Me pregunto a quién puedo acudir y pienso en usted, amigo mío, el causante involuntario de tanto infortunio. No olvidaré la primera vez que vislumbré su forma, iluminada como la estaba por los destellos del sol. He soñado con su semblante cada noche y he recorrido las calles de mi vida cotidiana con los ritmos de su escritura, cantando en el silencio de mi cerebro. Jamás olvidaré nuestro resplandeciente progreso del uno hacia el otro. Jamás he sentido semejante concentración de todo mi ser. No puedo permitir que me consuma, ni tampoco puedo resistirme a usted. Ningún ser humano puede estar en un fuego y no ser consumido por él. No puedo permitir que me consuma, ni tampoco puedo resistirme a usted. Ningún ser humano puede estar en un fuego y no ser consumido por él. Y le cogí de la mano. La mía descansaba en la suya, confiada y creyente. Debería arrepentirme de haber asistido a la cena de Craig Robinson esa noche. Debería, pero no lo pienso hacer. Ni siquiera en el rincón más sensato de mi corazón. ¿Qué podemos hacer?